Soy el conquistador Sam, y navego el ancho mar buscando tierra virgen. ¡Bingo! Yo reclamo esta tierra como Samerica. Muy bien, ahora veamos. Creo que empezaré poniendo una autopista de cuatro carriles justo por aquí. No, diez carriles. Luego pondré tiendas de comida rápida justo por allá. Y tal vez un minimercado por allá, un centro comercial por acuyá, y centros comerciales tamaño regular en medio. Cubriré cada centímetro cuadrado de esta tierra con el buen concreto anticuado. Tienes ideas interesantes, viejo, pero estoy feliz con mi isla como esta. ¿Tu isla? ¡Yo descubrí esta tierra! ¡Estás invadiendo Samerica! ¡Pero he vivido aquí por veinte años! ¡Entonces me debes veinte años de impuestos! ¡Esa bandera de ahí lo cambia todo! ¿Esa banderita significa que ya eres dueño de la isla? ¡Claro que lo haces! ¿Eso incluye este pedazo de madera? ¡Sí, es mío! ¿También incluye esta pequeña conchita? ¡Mía también! ¿Y esta palmera con cocos? ¡Mía también! ¿Qué hay de estas algas? ¡También mías! ¿Y esta roca del pantano? ¡Mía otra vez! ¿Y esta? ¡También es mía! ¡Bueno, bueno! ¿Qué hay de esa de allá? ¡Mía, mía, mía! ¿Quién lo diría? ¡Esa roca era un compadrilo gigante todo el tiempo! ¡También debería revisarse los ojos! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! Hermosa vista, ¿no crees, viejo? ¡Oye! ¿Por qué no la ves más de ser? ¡Considérate deportado! ¡Oye, viejo! ¿Qué te parece mi nuevo barco? ¡Eh, ese es mi barco! ¡No según esta bandera! ¡Pues prepárate para ser abordado! ¡Y ahora, lárgate y quédate ahí! ¡Y llévate tu fea bandera también! ¡Creo que la isla es oficialmente mía ahora! ¡Gracias, viejo! ¡No! ¡L lleno! ¡Les partiré la cabeza en dos! ¡Yoo-hoo! ¡Allí arriba! ¡Vamos! ¡Oye! Gran muro, viejo. Pero, ¿para qué es? Es para mantener feas a bandijas apestosas como tú, afuera. Pero, ¿y si necesitas algo del mundo exterior? ¡No lo haré! ¡Tengo todo lo que necesito aquí! ¡Sí, señor! ¡Todo lo que necesito está detrás del muro! Todo excepto tu billetera. ¿Mi billetera? ¿Ya me oíste, viejo? A menos que le pertenezca a otro conquistador, Sam. ¡Me puedo hacer ahora mismo! No puedo por culpa de este enorme y sólido muro. ¡Bum! ¡Entonces yo iré por ella! Patrulla fronteriza. Identificación, por favor. Es que no la traigo conmigo. Así que, saltando el muro sin identificación, ¿eh? ¡Pero este es mi país! Dile al juez, amigo. ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la corte! Así que, cruzando la frontera sin identificación, ¿eh? ¡Es un grave delito! ¡Pero yo! ¡Sí, pero! ¡Siras a la silla por esto! ¡No! ¡La silla no! ¡Es la silla y no hay de otra! ¡Oh! ¡Lo que se amen no es la silla! ¡Díselo a la silla! ¡Ahora siéntate! Y ponte cómodo. Oiga. Bueno, ¿y qué opinas? Esto no está mal. Sí, podría acostumbrarme a esta clase de trato. Y eso que aún no la reclinas. Creo que lo haré. ¡Gracias! ¡Gracias!